Bueno aprovechamos el entretiempo, estamos aquí en el Estadio Eduardo Pizagata, no es normal lo que hacemos pero hoy hacemos una excepción, en el entretiempo estamos a un poquito más de tres minutos pero queremos estar un ratito con Miguel Chambi, estamos acá gracias por estos minutos, ¿quién lo trae con Rinko? Bueno, un ratito a Verbasco. Bueno, primero a Verbasco, con Rinko que tengo Rinko diciendo, y más que nada necesitar todos los amigos, que tengo unos cuantos acá, el Rinko y específicamente gente de la España. ¿Cómo está la Federación de Vázquez de la Previsión? Bueno, la Federación de Vázquez de la Previsión de Buenos Aires está en un proceso de normalización, porque ahora dentro de 60 días o menos se va a llamar a elecciones, yo voy a dejar la Presidencia, ya lo tengo decidido hace muchos años. ¿Después de cuánto? Y en el 2014 asumí como Secretario, hasta el 2016, que fue cuando asumí como Presidente de la Federación, así que ya fueron unos 4 años, casi 9 años. Claro, con 7 años como Presidente, más o menos más. Claro, claro, así que bueno, te canso, es bastante, así que estamos dispuestos a dar un paso al Estado, pero seguir trabajando por el tema de Vázquez. Y eso te voy a preguntar, ¿para focalizar en dónde? Yo tengo mandato a la Confederación Argentina como Vicepresidente primero hasta diciembre de este año, así que se pueden hablar algunas circunstancias y el presidente, el actual presidente, asumió como titular de Ciudad de América, así que bueno, estamos esperando. Y después, por otro lado, el 17 de abril, hay elecciones en la asociación juvenil, no hay elecciones, está en la asamblea anual ordinaria, donde se cambian las autoridades. Yo me voy a presentar. ¿Como Presidente de la asociación? Como Presidente de la asociación porque tengo, esto recién sale, me dañe que lo tenés. Bueno, ¿nos podemos decir como primicia entonces? ¿Para InfoLink o para esta semana? Sí, 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 vean, voy a tener la fórmula con Marcelo Rodríguez. Que es el actual presidente. Que es el actual presidente, para que la reviste presidente, lleve a la presidencia, que fue una cuestión de compatibilidad, como paciente de la federación no lo podía hacer. Ahora, a partir de ahora, sí. Lo que sí se puede es que estés en la asociación. Y en la CAO. Y en la CAO, sí, sí, sí. Exactamente. Y si no me lo dificultan. Bueno, entonces, tenemos la primicia primero para lo que va a ser el 17 de abril, como decías. Y este día a las 20 de abril de la asamblea. Ese cambio, perfecto. Y en cuanto a la CAO, así cortito, antes de que vuelva el partido, ¿cómo se encuentra, después de lo que fue la triste noticia obviamente para el básquet argentino, ¿cómo se encuentra hoy internamente la CAO? ¿Cómo está hoy? Internamente las federaciones lo están acompañando al presidente, pero hay un periodo muy grande en todo el público. Y bueno, el periodo nuestro es seguir hasta el 15 de año, ver lo que pasa y ver las oportunidades que hoy en Borro firma como titular del estilo médico. Y bueno, y ver ahí los campeones que puede llegar a tener, es genial. Perfecto, Miguel. Muchas gracias. No, por favor. Y bueno, te dejamos seguir disfrutando del partido, que está lindo el partido. Está lindo, está lindo. Está lindo. Gracias. 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 Gracias.